¡Suscríbete! Tienes una carita deliciosa y tienes una figura... Tuve un problema difícil y solución... En una época difícil de mi vida... Estaba entre la espada y la pared... Y aguantando la fría que mi familia... Yo no quería una vida normal... No me gustaban los horarios... Lo que sí... Bienvenidos a los ojos... Yo me estoy corriendo loco... No lo puedo controlar... Al lado... Y ya no perdemos viento... Ven y acercar... ¡Ven a nuestros concesionarios! Sí, y llévate los motos... Cierra con la calidad de sierra... ¡Sí! Tienes... ¡Una sonrisa controlar! ¡C해야! Agañ育to, cama... ¡Felicidad engaña! Tienes... Te asegúrate de nada... Una sonrisa porque... Por favor...